Si existe un crimen que sin duda alguna golpeó en gran manera la conciencia panameña es el de Hugo Espadafora. Muchos lo catalogan como una especie de nube gris sobre el régimen de Manuel Antonio Noriega, ya que este asesinato dejó entrever de lo que era capaz la dictadura militar con tal de acallar a sus detractores. En este video conocerás más sobre este atroz homicidio. Para hablar de su muerte, primero hay que contestar la interrogante de quién era Hugo Espadafora. Sobre este personaje, nacido el 6 de septiembre de 1940 en la pequeña ciudad de Chitré, provincia de Herrera, realizó sus estudios primarios en su natal Chitré, en la Escuela Tomás Herrera. Su secundaria la efectuó en el Instituto Nacional en la ciudad de Panamá. En 1958 terminó la secundaria con calificaciones que lo ubicaron de tercer puesto, lo que le valió una beca universitaria para el extranjero. Hugo eligió estudiar la carrera de medicina en la Universidad de Boloña, Italia, donde terminaría graduándose en el año de 1964. Regresa a Panamá a ser su primer internado como médico y al poco tiempo se enlista como guerrillero para pelear por la independencia de Guinea Bissau, junto al líder revolucionario africano Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, en la ex Guinea portuguesa, hoy República de Guinea Bissau. Yo fui el primer médico del movimiento guerrillero que luchó contra los portugueses para lograr la independencia de ese país. En 1967 abandona África y está de vuelta en Panamá para ejercer su segundo año de internado, el cual fue interrumpido por el golpe de estado del 11 de octubre de 1968. Hugo toma la decisión de participar como médico de las guerrillas urbanas que se establecieron con el fin de combatir a los militares golpistas. Llegó a ser capturado y encarcelado por varias semanas, pero luego fue liberado de forma condicional gracias a las presiones de su padre, quien conocía al general Omar Torrijos. Hugo es posteriormente enviado por los militares a la comunidad del Real Darien para que trabajara en el centro de salud de dicha región. En 1973 fue director del sistema de salud de la provincia de Colón y en 1976 ostenta el cargo de viceministro de salud. Dos años después, el 15 de septiembre de 1978, Hugo renuncia a su posición de viceministro para irse a combatir en apoyo a los andinistas contra el régimen nicaragüense de Anastasio Somoza. En 1979 regresa a Panamá y es recibido como un héroe junto a la Brigada Victoriano Lorenzo, la cual estaba conformada de guerrilleros panameños. Hoy hemos regresado a Panamá a reintegrarnos a nuestra vida civil y pacífica. Nos hemos quitado el uniforme y depuesto las armas, pues felizmente en Panamá se vive en un clima de paz y nosotros, que no somos militares y que odiamos la guerra. El 31 de julio de 1981, fallece Omar Torrijos en un accidente aéreo. Y el 12 de agosto de 1983, Manuel Antonio Noriega queda al mando de la Guardia Nacional, la cual transforma en las fuerzas de defensa. Para entonces, Hugo se hallaba viviendo en Costa Rica y colaboraba con grupos guerrilleros que luchaban contra el gobierno sandinista de Nicaragua, ahora de tendencia comunista. A finales de 1984, Hugo tenía pleno conocimiento de las andanzas del general Manuel Antonio Noriega en el mundo del narcotráfico, y antes de su asesinato venía efectuando acusaciones de corrupción en contra de este último. En su última entrevista televisiva, Hugo se mantiene acusando a Noriega de narcotraficante y también lo amenaza de exponerlo con evidencias. Todas estas acusaciones colmaron la paciencia del general, así que éste da la orden de asesinarlo. El viernes 13 de septiembre de 1985, Hugo partió a las 8 de la mañana de su casa en San José, Costa Rica, hacia el punto fronterizo de Paso Canoas, en donde procedió a abordar al mediodía un bus con rumbo a la ciudad de Panamá. Durante el trayecto, fue forzado a bajar del bus dos veces, a pesar de tener su documento de identidad. Una vez que el bus llegó al poblado de la Concepción, provincia de Chiriquí, Hugo fue obligado a bajar por Francisco Eliezer González Bonilla, alias Bruce Lee, miembro de la Fuerza de Defensa, vestido de civil. Bruce Lee caminó con Espadafora hacia el cuartel de la Concepción, mientras este último mostraba su cédula a los transeúntes y les repetía, soy el doctor Hugo Espadafora y he sido detenido por las fuerzas de defensa. Esa fue la última vez que se vio a Hugo con vida en público. En el cuartel de la Concepción, Hugo fue brutalmente golpeado y torturado. Alrededor de las 7 de la noche lo trasladaron al cuartel de Corozo, lugar donde fue decapitado por Bruce Lee con ayuda de otro miembro de la Fuerza de Defensa, Julio César Miranda, alias Muñecón. El cuerpo de Espadafora fue arrojado debajo del puente sobre el río de De La Vaquita, localizado en el Roblito, pueblo costarricense muy cerca de la frontera panameña. Esto se hizo para crear la impresión de que el crimen fue cometido en Costa Rica. En cuanto a la cabeza, ésta nunca llegó a aparecer. Al día siguiente, el 14 de septiembre, el campesino Franklin Vargas vio a la orilla del puente un cuerpo sin cabeza, lo que lo llevó a reportar el hallazgo a las autoridades locales. Sin embargo, fue hasta el 16 de septiembre que se supo con seguridad que aquel cuerpo era de Hugo Espadafora. El país entero quedó en shock cuando los medios informaron que el cuerpo hallado en el Roblito era el de Hugo. A lo largo de Panamá se dieron todo tipo de manifestaciones repudiando el crimen. El 21 de septiembre de 1985, Hugo Espadafora fue enterrado en Chitré. La familia Espadafora no se quedó de brazos cruzados e iniciaron una gran campaña para que el entonces presidente de Panamá, Nicolás Ardito Barleta, creara una comisión que investigara a fondo este caso. Esta decisión de Barleta de nombrar una comisión le costó la presidencia el 27 de septiembre, quien fue forzado a renunciar por las fuerzas de defensa. El 6 de junio de 1987, el retirado coronel Roberto Díaz Herrera propaló sus famosas declaraciones que desataron la crisis política panameña de finales de los años 80. Díaz Herrera confiesa que Hugo fue asesinado por órdenes directas de Manuel Antonio Noriega. La maldad de que cuando organiza él, con el mayor Córdoba, con el capitán Mario Espadafora, el asesinato de Torugo Espadafora, lo hace cuando se va para Europa para que la culpa me cayese a mí. En febrero de 1990 se reabre el caso de la muerte de Espadafora y el 6 de julio de 1993, inicia la audiencia. El 20 de octubre de 1993 se condenó a 20 años de cárcel a Manuel Antonio Noriega en ausencia, Julio César Miranda y a Francisco Eliécer González Bonilla por el crimen de Hugo Espadafora. Esperamos que este video te haya gustado. Por favor no olvides darle me gusta y suscribirte. También te recomiendo activar las notificaciones para que estés al tanto de cuando publicaremos un nuevo video. Muchas gracias por vernos.